El Analfabeto Político No sabe que el analfabeto político no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de la vida, el precio del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El Analfabeto Político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia a la política. No sabe que de su ignorancia política nace el prostituto, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y la callo de las empresas nacionales y multinacionales. Esto lo escribió Bertolt Brecht. El círculo de hoy lleva por título Encuentro Generacional, pretendemos compartir nuestras ideas sobre la participación política de los jóvenes. En cuanto a eso vamos a hablar sobre cuáles son nuestros referentes ideológicos, cómo vemos la participación política de los jóvenes y cómo es nuestra propia participación política. No es la primera vez que en el buzón se hablan los jóvenes aquí al frente, pero a pesar de que el buzón es abierto, cualquiera puede venir, la realidad es que en el buzón participan personas mayores de 50 años, no es usual la participación de las personas jóvenes y por lo mismo los organizadores creen necesario hacer de vez en cuando como círculos con los jóvenes como para dar el micrófono y que haya como más confianza para que nos acerquemos. Creo que un sociólogo es el que tendría que venir a tratar de dilucidar por qué no hay más jóvenes aquí, por más que se buscan maneras de que participen, la realidad es que en estos círculos de reflexión no hay muchas personas jóvenes. Bueno, dos de las personas que estamos aquí participamos en la realización del buzón ciudadano, uno es un visitante frecuente y uno es integrante de un partido político, por lo tanto nuestras participaciones pues no son participaciones de analfabetos políticos, no somos jóvenes que nos crucemos de brazos a ver cómo pasan las cosas y entonces ahí hay que mencionar un punto, no vamos a reflejar así como toda la juventud y toda su forma de ver las cosas, hay que tener en cuenta eso. Y la otra cosa es que también los que estamos aquí concebimos la participación política de maneras diferentes, diferimos con nuestros compañeros que organizan el buzón, también diferimos entre nosotros en ciertos puntos y eso va a ser lo interesante creo yo. Por lo tanto yo quiero empezar más que hablando de esto de nuestros referentes ideológicos, más bien qué cosas nos ha tocado vivir, acontecimientos, circunstancias, no todas, solo algunas que creo que marcan nuestra manera de ver la participación política. Por ejemplo, nos tocó nacer en un país con crisis económica, les decía a los compañeros, somos hijos de la crisis, desde los 80's ha habido crisis económica en este país, a veces más fuertes, pero ya no nacimos así como con una tranquilidad económica. También somos hijos del neoliberalismo, desde que nacimos existe el neoliberalismo económico y eso marca nuestra relación, esas dos circunstancias marcan nuestra relación con el dinero, con la manera de trabajar, estar ahí muy presente, por ejemplo, es muy común la gente de nuestra generación endeudarse, no ahorramos, compramos a crédito, a plazos, vemos como que las escuelas particulares, aunque sea la de la esquina, es mejor meter a nuestros hijos en una escuela particular porque pago, vemos con desconfianza las cosas que son gratuitas, creemos que es de baja calidad, pero también hacemos trueques y no los vemos como tan raros, nuestros padres tuvieron que recurrir al trueque y a ciertos modos de transacciones económicas muy creativas para llevar esos años. Otra cosa es que nos tocó nacer con SIDA, ya existe el SIDA y eso marca nuestras relaciones con los demás de cierta manera peculiar, una cosa es que en nuestras casas siempre ha habido televisión y la televisión no falta en nuestras casas desde que nacimos, aquí sí hay cierta diferencia con los de 30 y los de 20, los de 30 no había internet, no había cable y entonces en cada casa había una televisión prendida casi todas las horas del día y con ciertos personajes que ahora se les ve de manera entrañable porque a los cinco años veíamos a tal actor, veíamos a tal presentador, a tal periodista diciendo las noticias y se les ve como personas entrañables, tanto así la muerte del chavo del ocho tuvo cierta, una cosa alrededor en la que no se podía hablar mal de ese personaje porque se creció con él, entonces la televisión en nuestras vidas siempre está, si se descompone la lavadora pues a lavar a mano en lo que se compra otra, el televisor no, el televisor se descompone y alguien más en su casa tiene otro que nos presta, un familiar y siempre hay un televisor en las casas, la computadora y el internet también lo vivimos como de maneras diferentes, los que decimos en los 80 nos tocó de a los 15 años más o menos llegó el primer computador a tamaño enorme, la personal a la casa y había que tratarla con cuidado, en los 90 creo que ya nacieron con una televisión, un computador en la casa con internet y entonces, pero desde muy jóvenes tenemos el internet, nos hace ver las cosas de una manera diferente, los celulares también, la manera de comunicarnos con los otros es diferente porque tenemos celulares y hay una cosa, hay muchísimas cosas que marcan a los de 80 y 90 pero hay una cosa que marca mi participación política y por eso lo menciono, el terremoto del 85, el terremoto del 85 marcó a la organización civil organizada como la manera de salir adelante y ahí se vio que el gobierno pues no sabía cómo hacerlo, cuando uno ve a los documentales de la época, cuando uno escucha a los mayores dicen no, es que llegó el ejército a darle la torre a la organización que la misma gente, los ciudadanos ya habían hecho y que reaccionaron al instante, por lo tanto confiar más en las organizaciones civiles, en los movimientos ciudadanos es la constante y desconfiar más del gobierno. Ya para enlazarlo quiero leer la definición de política, que una de las definiciones que menciona el Colegio de México y es, la política es el conjunto de las actividades que llevan a cabo los ciudadanos organizados en partidos, asociaciones, grupos, etcétera, para obtener el apoyo de los demás, derrotar a sus contrarios y ganar el poder en un estado. Personalmente, yo soy de esas ciudadanas que se organizan en asociaciones, en colectivos, me gustan más las palabras movimiento ciudadano, colectivo autogestivo, toda esta organización independiente y personalmente soy de las que desconfía más de partidos políticos. Y entonces ahora sí voy a dar la palabra a mis compañeros, primero Patricia Ortiz, de la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena, va a platicar un poquito y adelante. Bueno, si está un poco raro esto la verdad, pero bueno, muchas gracias, primero me gustaría agradecerles la invitación, que estén aquí dedicando su mañana, como ya lo han hecho por muchos años y es algo que sabemos que hace el buzón ciudadano, entonces les agradezco mucho la invitación. A ver, bueno, respecto a lo que has dicho, yo creo que, bueno, yo empezaría por preguntarles ¿por qué faltan jóvenes aquí? Si estamos en un espacio, por ejemplo, ciudadano, en un espacio en el que pueden fluir las ideas, los diferentes puntos de vista, de opinión, de vivencias, ¿qué está pasando? Hoy, por ejemplo, que los jóvenes estamos en la mesa, así rapidísimo, como para empezar a dialogar. Está el compañero de allá primero. Ok, el compañero. Creo que Emilia dio uno de los puntos cruciales. Según el politólogo Sheldon Wallin, democracia S.A., vivimos en una democracia dirigida. Por ahí también Gilles Lipovetsky y Sigmund Bauman hablan de la modernidad líquida o de la era del posmodernismo. El hombre posmoderno, abúlico, egocéntrico, ególatra, hedonista, narcisista, consumista. Todo esto condiciona al hartazgo de las nuevas generaciones. ¿Qué voy a consumir ahora? ¿De qué marca voy a tomar la salsa ketchup? Ah, pues que sea de esta amarilla o de esta roja. Y con esa misma simpleza se toma a la política y se toma a la sociedad. Se está satanizando a los grupos políticos. Pues el político es malo y el movimiento social es bueno. Entonces, creo que Emilia dio dos claves fundamentales. Vivimos en esa democracia dirigida, dirigida por los medios de comunicación, miembros de un totalitarismo invertido. Es decir, ya son los empresarios los que se hicieron dueños de ese totalitarismo. Ya no es un totalitarismo como los clásicos de Hitler y demás. Es cuanto. Ok, yo empezaré ahí diciendo… Ah, bueno, otra compañera. Perdón, perdón. Yo creo que se fomenta mucho en los medios que la política es para los políticos y no para los ciudadanos, cosa que les interesa mucho, pero solamente personas o jóvenes que se ponen a cuestionar este tipo de cosas es que comienzan a participar. Muchos son por eso medio apáticos o desinteresados, porque es el modo común. Un compañero más. Buenas tardes. Yo pienso que en realidad los jóvenes no participan porque nosotros, los adultos, hemos dado un mal ejemplo hacia ellos. Nos hemos preocupado más por ofrecerles seguridad económica, material, y no nos hemos preocupado por transmitirles, fomentarles ideas colectivas de mejoramiento de la sociedad. Entonces, yo siento que ese es un motivo muy importante por lo que no están aquí. Podría preguntarles aquí a los compañeros por qué no están aquí sus hijos, por qué no están aquí sus nietos. Hay otra… O sea, la consecuencia de esta misma situación, a los jóvenes los hemos dejado a que encuentren ellos su libre albedrío, su verdad, y desgraciadamente todo el entorno donde ellos podrían buscar algún tipo de organización, no hay nada favorable que fomente esa participación. O sea, en las escuelas, por ejemplo, es muy difícil que les inculquen la participación política, el defender sus derechos, el exigir sus derechos. Gracias. Buenos días, compañeros. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, en realidad a quien hay que preguntarle por qué no están aquí los jóvenes es a los jóvenes. También. Los viejos damos una versión distorsionada, pero hay algo en la definición que nos da René que falta. La política, en toda esa descripción, es correcta, pero la política tiene un fin, una meta. Los que están en el gobierno hacen política para conservar los privilegios que tienen. Los demás hacemos la política para arrebatarle sus privilegios y pensamos que para repartirla a todo el pueblo. Y aquí nosotros vemos por qué los jóvenes o qué hacen los jóvenes. Para empezar, tienen la vida por delante. No están tan ampurados como algunos viejos que quieren componer algo antes de irnos. Y esto es fundamental. No están preocupados por una sola cosa. Su visión es más diversa, su interés más propia y además reflejan lo que la sociedad les transmite. Entonces, nuestra preocupación debe ir dirigida a transmitirles nuestra inquietud. Porque a pesar de que son jóvenes, la vida ya les requiere, ahora ya les requiere un cambio verdadero, cambiar esta situación, porque si ahorita la están, si de momento, en estos años, la están sufriendo, cuando lleguen a nuestra edad, pues les va a pesar todavía más que a nosotros. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Ahí va uno. Voy a hablar. Ahí va uno. Por necios, por eso no venimos. No, este, hay una razón que yo considero del por qué no hay. Bueno, dos. Una se desprende de la otra. La juventud que hoy vemos fue diseñada por el neoliberalismo. Hay que tenerlo muy en claro. Nacimos con publicidad, con medios, con el fin de la historia, entre comillas, y todo eso nos marcó. No creemos que ya no hay opciones, que no hay otra forma. Una manera clara de darnos cuenta de que esto es verdad es qué carreras se saturan en la UNAM. ¿Qué carreras son las que más se piden? Las que supuestamente dejan más dinero, no las más bonitas, como por ejemplo geología, que es una carrera maravillosa, pero entran cinco chícharos, seis chícharos, ¿no? Porque hay nadie, o sea, hay oportunidades, pero todos quieren sobrevivir, todos quieren ser doctores, abogados, contadores. Ahorita están de moda los sistemas, aunque no sepan nada de matemáticas, pero están en sistemas, ¿no? Yo creo que esa es una razón, ¿no? Ahorita los jóvenes están buscándose la vida, están en el sálvense quien pueda. No les da tiempo de pensar a futuro, ¿no? La otra razón que considero es que el mismo neoliberalismo nos alarga a la juventud. Antes un adulto era cuando tenías 18 años. Cuando tenías 18 años tomabas tus propias decisiones, tomabas la determinación de tener un hijo, de tener tu pareja, de empezar a formar una familia. Ustedes no me van a dejar mentir. Hoy, si se van al centro un viernes, los jóvenes tienen 38 años, o sea, por favor, 20 años más de juventud y esto es, pues bueno, simplemente nos quieren vender más cosas, nos quieren seguir vendiendo alcohol, nos quieren seguir vendiendo discos, pasarla chido, nos quieren vender sensaciones, por eso nos quieren alargar la juventud, ¿no? Yo me considero, por eso me dicen, oye, ¿por qué tú eres joven? No, es que yo no soy joven, yo ya soy un adulto, lo que pasa es que me veo chavito, me conservo, pero no, y es que ya, y eso, y decirle eso a una persona que ha vivido en el nuevo término que se inventaron ahora la chavorruqués, nada más escuchen esa estupidez, es que soy un chavorruco, o sea, ¿qué es eso? La indefinición total, hasta en su propia edad biológica, eso ya, si la indefinición política a día de por sí me da terror, la indefinición en la edad biológica pues me da más asco, bueno, yo creo que eso es fundamental para esto, no hay jóvenes porque se ganan, se están ganando la vida, cuando vinieron unos chavitos a cantar el rock, no sé si se acuerdan, que iban pasando por aquí, que venían a un concurso y el único micrófono que encontraron fue este y pues ahí se le echaron, pues los hemos vuelto a invitar, les gustó estar aquí, pero no han podido porque tienen que trabajar, un chavo trabaja en un 7-Eleven, ¿saben cuánto gana? 1.800 pesos. Esa es una razón, yo no, o sea, no es porque los tratemos mal, ¿no? La mayoría de los jóvenes de esta generación está creciendo con los abuelos, ¿cómo no los van a querer? Bueno, ahí lo dejo porque para qué hablen los que saben, ¿no? Bueno, yo hice la pregunta porque creo que de repente dejamos de lado que nuestro primer núcleo político es la familia, por ejemplo, entonces si luego empezamos a asociar política con el político, lo que están diciendo los compañeros, con el político, con los partidos, con todo lo que está ya echado a perder, que es por lo que nos juntamos, nos unimos y nos empezamos a organizar, pues es que ya empezamos a tener ciertas tendencias. a mí algo, bueno, yo estoy de acuerdo con Julio porque creo que también somos hijos de la generación del 68 que al estudiar todavía tenía movilidad social, una carrera te daba una buena chamba, podías tener una casa, podías acceder a ciertos espacios, ahí sí pensamos que el tiempo es un indicador que mide la pobreza, entonces hoy ¿para qué tenemos tiempo? No solo los jóvenes, sino que creo que ya también es un poco más generalizado porque además tendemos a aislarnos y tienden también a aislarnos, como los jóvenes, los chavos rucos, los no tan jóvenes, la tercera, cuarta edad, etcétera, etcétera. No, y afortunadamente también. A mí los acontecimientos que me han tocado vivir es eso, mis padres son de izquierda, mi padre estuvo en 68, entonces traigo un poco de esa herencia, pero lo que me marcó fue la universidad, yo estudié en la UAM Xochimilco, estudié política y gestión social y algo que a mí me llamaba la atención es que los que estudiábamos política éramos los menos interesados, eran los interesados por entregar el control de lectura, por entregar, por ir a todas las clases pero sin hacer vida universitaria, la vida universitaria también se hace fuera del aula y eso te lo deja también el activismo, entonces muchos empezamos a pelear por los procesos democráticos dentro de la universidad porque la universidad era un reflejo de lo que, en chiquito, de lo que está pasando en todo el país, entonces buscábamos espacios de representación, buscábamos espacios para organizarnos, incluso la misma estructura de la universidad está hecha para que no nos organizáramos, hay que pedir espacios, hay que pedir salones, hay que pedir el aula no sé qué para traer a un ponente, entonces bueno, la misma educación en un espacio público como la UAM nos tenía cerrados los espacios, entonces teníamos que luchar contra las autoridades para poder tener un espacio de reunión, para poder pintar una pared, para hacer un concierto, para tener, no sé, centros de estudio, mucho más allá y totalmente aislados del aula, desde ese espacio creo que nos los empiezan a cerrar y si tomamos en cuenta que al salir no tenemos trabajo asegurado, no tenemos, o bueno, trabajos y espacios dignos para sobrevivir, entonces yo en eso estoy de acuerdo que somos hijos ya de la crisis, como decía la compañera, pero bueno, tenemos dos opciones, asumir y quedarnos como los eternos hijos de la crisis o ver en qué nos podemos empezar a ser responsables, creo que ahí viene la otra discusión, si somos, si los espacios de movimiento social, de organización ciudadana o partidos políticos, cuál es el mejor, cuál es el bueno, creo que para empezar si existe un espacio ya es bueno, pensando que los espacios públicos en casi todo el país están cerrados, desde las universidades hasta los parques, porque hay muchos lugares en los que no te dejan hacer absolutamente nada, yo ahí creo que también es un asunto de responsabilidad y lo pongo así sobre la línea para el siguiente compañero, creo que militar, por ejemplo, ahora como yo lo estoy haciendo en un partido político implica mucha responsabilidad, implica organización, implica coherencia al militar, porque no todos al organizarnos, al participar, estamos llevando a cabo una militancia como la que se veía en otros partidos, en el Partido Comunista, etcétera, etcétera, sino nada más vamos, nos sentamos o vamos a una manifestación y de ahí en fuera no nos estamos organizando, ¿qué implica hoy para los jóvenes asumir una responsabilidad mayor a la queja, a la protesta o a la organización en espacios pequeños? Hoy, por ejemplo, bueno, ya muchos compañeros lo saben, yo soy promotora de la soberanía nacional en Magdalena Contreras y el primer señalamiento es como, híjole, es que eres joven y eres mujer. Entonces, ya me están cerrando un espacio en el que yo quiero participar, en el que creo que puedo participar y puedo hacer un cambio, porque nosotros tenemos un proyecto distinto al ser un partido movimiento. Entonces, ya de entrada ese espacio se cerró. No se puede porque eres mujer y eres joven. No, es que está muy chiquita, no, es que no tienen experiencia. Bueno, yo quiero saber si nuestro querido presidente tiene experiencia en algo bueno, digo, para robar, para vender al país, para tener reformas que nos clausura en el futuro. Entonces, hay que pensar si somos la generación que ya no espera, la generación de la esperanza que ya no espera. Entonces, los espacios de repente sí no los cierran. Entonces, hay que ir viendo cómo los empezamos a abrir y cómo nos invitamos a participar, cuándo hay que sobrevivir, cuándo estamos viviendo día a día y cómo también tenemos que empezar a hacernos responsables desde más jóvenes. El hecho de ser joven no quita que no seas adulto o que no seas responsable o que puedas cumplir, que puedas asumir compromisos. Eso yo lo dejaría como primera parte. A continuación, aplausos. A continuación, José María Iris Cruz, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hola. No me siento muy incómodo con esto. Está muy raro. Sí, mejor. Bueno, ya. Efectivamente, pues, qué importante es los jóvenes, ¿no? Y no están. El número de jóvenes no hay. Aquí, bueno, en la plática que estamos generando, pues no. Hay contados números de jóvenes. Entonces, esto, bueno, a mí, yo, mi plática, bueno, mis ideas y todo esto lo quise enfocar a preguntar… a los jóvenes, a los jóvenes, ¿por qué los jóvenes no están aquí, ¿no? entonces, me puse a preguntarles a mis amigos, a mis amigos, ¿por qué? ¿por qué no están aquí? ¿por qué? Yo a algunos de ellos les dije, vengan, y ellos me contestaron, discúlpame, no, es que mañana va a haber un concierto de Juan Gabriel, así me contestó una amiga, ¿no? Entonces, muy respetado eso, pero, pues, creo que un concierto es pasajero y la represión es constante, ¿no? Y no debemos, y la inconsciencia no la debemos de permitir porque así nos manipula el gobierno, nos controla y nos somete de la inconsciencia, ¿no? Entonces, bueno, yo les pregunté, ¿para ti qué es la política? Les pregunté a mis amigos y entonces ellos dijeron, es injusta, corrupta, no incluyente, esto es importante, no incluyente, dice, a favor de unos cuantos y dice, en cuestión a una investigación que hace Ana María Fernández Poncela, Juventudes, Movimientos y Elecciones, dice, 70% de los jóvenes creen que no se respetan los votos, dice, entonces, ¿para qué voto si no se me va a respetar mi decisión? Es como un padre que le dice a su hijo, oye, quiéreme y cuando lo abraza le da una bofetada, pues obviamente, pues, ¿qué va a pensar el hijo? Oye, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cuál amor, cuál fraternidad aquí hay? O sea, ¿cómo me vas a motivar a actuar si después de conseguir todo lo que tú quieres me vas a bofetear? Luego, el propio niño no va a querer actuar, o sea, por tomar decisiones o no, porque el que le corresponde es al padre, ¿no? O sea, el padre va a decidir si le da o no, pero él no tiene el derecho de elegir, no tiene el derecho de nada, entonces, las personas actúan de esa manera de, no hay libertad, no hay libertad, entonces, con eso me satisfago, no hay libertad, sí hay indignación, sí hay todo, pero me la guardo, me callo y eso no puede ser posible para un joven, el joven, la historia lo ha comprobado, trae cosas nuevas, el joven, el joven siempre va a hacer una revolución en la sociedad y pues esto no es posible. Bueno, a mí me gustaría, ¿cómo se llama? hacer, citar a uno de mis amigos y dice que la política, en mi apreciación, hace que demerite a la clase política y considero una esfera no incluyente además de corrupta, dice, la política de mi país está sometido a intereses de entes en el poder, por lo que el modelo democrático se ve seriamente comprometido, o sea, no es posible que las personas que estén ahí en el poder sean personas que sean empresarios, que si tú te fijas en cuáles son las leyes que están formulando, son a favor de sus empresas, no a favor ni de los estudiantes ni del pueblo, entonces, ¿qué van a decir los estudiantes? ¿quieren participar y los reprimen? ¿qué hacen? les dicen, no están de acuerdo, mandan cartas, quieren hablar con esos políticos y ¿qué les dicen? ustedes son criminales, ustedes son criminales, ustedes no, casi casi ustedes no tienen el derecho de hablar porque ustedes son vándalos, son personas que van en contra del orden, entonces, es un problema grave que aquí notamos que no es una esfera de fraternidad, de amor, o sea, de decir todos en conjunto vamos a favorecernos de las decisiones que tomemos, no, es de unos cuantos, entonces, ¿cómo el estudiante va a querer participar en estas cuestiones? sería, sería entrar en la boca del lobo y volverte en un lobo, dice, dice, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, el 4.4% de los 500 diputados son jóvenes, pero estos jóvenes son hijos de los mismos políticos, oye, entonces, ¿cómo voy a tomar decisiones siendo un hijo de un político si nunca he estado con el mismo pueblo? No sé qué necesitan, yo nunca he tenido carencias, yo nunca he abierto el refrigerador y visto que está vacío, que tengo hambre, o sea, ¿cuáles carencias ha vivido un hijo de un político? Y esto es desmotivador, pero, o sea, hay que vivir en la conciencia de que, bueno, sí, ok, la política, la política no se está llevando en la práctica, ¿no? Pero no, pero no por eso voy a decir, voy a participar, al contrario, voy a participar para que no se me siga oprimiendo, es triste que uno como si analiza la historia, las personas que se alzan no son las oprimidas, son las que se encuentran en la clase media, Miguel Hidalgo, José María Morelos que lo apoyó Miguel Hidalgo, o sea, son personas de la clase media, no es clase oprimida, entonces, o sea, Mario Fabio Betrones tiene una hija hermosísima, pero, pero, es un corruptazo, y además, o sea, o sea, y fíjense, fíjense en la expresión hermosísima, las personas eligen por el aspecto, el aspecto, el aspecto, dice, ok, no hay libertad, la libertad no viene, nos oprime del exterior, pero nosotros mismos también le damos el poder al opresor, porque le estamos dando un puesto al opresor, ese opresor, el darle esa imagen de poder, lo hace más poderoso, por ejemplo, un ejemplo más claro, López Dóriga, López Dóriga, le damos el puesto de poder, le damos el puesto de poder, ¿por qué? Si dice, por ejemplo, los de Ayotzinapa robaron un camión, todos dicen, ay, robaron un camión, pero ¿por qué robó el camión? Las personas no se preguntan por qué robó el camión, no lo contextualizan, nada más dicen, ah, sí, robó el camión y ya, son unos criminales y se genera una opinión pública de criminalizar al joven, entonces la opinión pública es peligrosa, porque, dicen, la opinión es más que una creencia, pero menos que una afirmación, o sea, no, no, tú con tu creencia, dices, sí, son criminales, pero ¿cómo lo compruebas? ¿cómo lo, no lo llevan a comprobar? O sea, manchar una imagen, al manchar una imagen es difícil volver al prestigio, que tome el prestigio, esa imagen que ha sido manchada, por ejemplo, a López Obrador se le dice un criminal y todas las personas dicen es un criminal, pero entonces tú le preguntas ¿y qué actos criminales has visto de él? No, no lo sé, no lo sé, entonces… reformen de los medios menos, menos efectivos. Sí, o sea, los medios, o sea, los mismos medios, la dictadura perfecta lo muestra, o sea, los medios, ¿cómo compran los políticos a los medios? Los medios se venden y tienen el poder porque manejan la imagen de los políticos, de todo y si tú no estás informado no puedes actuar, no, la… se ha hecho a la comunicación de una manera que los empresarios se apropiaron de los medios, los que deberían de estar adentro y dirigir a los medios son los periodistas, porque los periodistas para ser periodista está ahí desde uno que entra ahí en mi carrera en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te dicen di la verdad, te dicen, te desmotivan eso sí, porque te dicen hay que ser objetivo pero no existe la objetividad, entonces cabe todo el mundo, todo a tu alrededor está lleno de contradicciones y tú como joven no lo puedes asimilar porque en un carácter de formación como un joven no, no hay hay carencias y con el tiempo se va formando uno como joven para llegar a ser adulto pero al no tener una buena formación tú careces de tomar buenas decisiones porque no hay una buena enseñanza en las escuelas y la escuela es la principal para poder llevar una buena vida, una buena vida en donde se vea a las personas como tus iguales, como tus hermanos y no se ve así y te dicen el que diga la mejor respuesta saca 10 oye porque no mejor te conjuntas con todos y dan una mejor respuesta entre todos no, el que diga la mejor respuesta saca 10 entonces dices y ya cuando sacaste el 10 dices soy el mejor soy el mejor y los demás son unos tontos o sea no, es este y que cuando sale es este problema de competitividad y no de conjunto de que si el otro es sometido tengo que ver por él porque a mí también en el futuro me va a afectar y ahorita bueno va a haber más participaciones se escucha bien buenas tardes soy el visitante frecuente del que hablaba mi compañera hace rato decía el doctor Salvador Allende Gosense en uno de los mejores momentos de su vida política en un discurso en una universidad ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica vamos a reflexionar en el sentido de esta frase vamos a tratar de ver por qué razón mencionó el doctor Salvador Allende eso desde el punto de vista de la salud física y de la salud emocional nosotros como seres humanos hombres, mujeres quimeras etcétera etcétera vamos sufriendo un proceso de transformación y cambio el lenguaje del doctor se llama ontogenia pero para toda la banda es un proceso evolutivo si se dan cuenta si lo analizamos desde un punto de vista más fino hemos hablado de consecuencias hemos hablado de efectos que ha tenido pero no nos hemos enfocado en cuál es la causa por la cual en un grupo de edad particular no se interesan por las actividades más bien si se interesan por las actividades sociales pero no se interesan en esas actividades desde un punto de vista político resulta que durante la formación del cerebro humano nosotros siempre nos han hecho la idea no hemos visto en los libros de anatomía o en las páginas de Larus que el cerebro está igual tenemos un cerebro con una forma determinada que está colocado en un determinado lugar en determinadas formas pero no siempre en el sentido de que siempre pensamos igual ¿se escucha mejor? o ahí entonces resulta que nosotros vamos moldeando nuestra propia forma de ser en un proceso que se conoce como formación de la cognición es decir nosotros ahorita cuando tenemos 30 años no tenemos las mismas ideas ni los mismos pensamientos que teníamos cuando teníamos 5 años ni cuando un joven tiene 12 años tiene las mismas ideas que alguien de 7 ni un joven de 18 tiene las mismas ideas que alguien de 12 o que alguien de 7 es decir el cerebro va creciendo conforme también va creciendo el ser humano y a veces el crecimiento del cerebro no lleva la misma pauta o el mismo proceso que como vamos creciendo en el cuerpo es por esa razón que por ejemplo en la adolescencia a veces tiramos las cosas o la ropa no nos queda para otro etcétera entonces con base en este proceso de transformación lo primero que nosotros yo lo he tratado de limitar en tres formas que es lo primero la orientación política el niño primero busca hacia qué parte política se decanta es decir a cuál le va a ir si a la derecha o a la izquierda moralmente para un niño toda la sociedad se gira en la lucha del bien contra el mal y eso es todo conforme vamos creciendo vamos teniendo algo que se llama expansión del pensamiento abstracto que significa ya no nada más es la lucha contra el bien la lucha del bien contra el mal sino también empezamos a formular nuestros propios principios morales esto ocurre en la etapa de pubertad o primera adolescencia o sea cuando tenemos unos 10 11 años más o menos hasta los 14 empezamos a formular nuestros primeros principios morales empezamos a tener un código de ética en nosotros mismos y en nosotras mismas no sé si por ejemplo analizan cómo piensa un chavo y dicen bueno es que la sociedad debe ser de esta forma conforme vamos creciendo no solamente tenemos una conciencia política sino también vamos evolucionando de tal manera que ya no es el pensamiento abstracto sino ahora ya es el pensamiento concreto y entonces es cuando empezamos a pensar en una propuesta política evolucionamos desde a quién le vamos desde los medios de participación en la sociedad hasta una propuesta concreta de partido político es decir primero pensamos cómo vamos a hacer para cambiar el mundo y después pensamos en las herramientas o las estrategias para cambiar del mundo es por esa razón que un adolescente o un joven en etapas primarias no se interesa por la actividad de partidos políticos lo que les he traído de varios autores Ramón de la Fuente Gayot etcétera lo refleja de una manera un poco más clara la juventud y primera adolescencia es un proceso de búsqueda de una nueva identidad que haga posible librarse de un pasado anterior infantil y enfrentar con las áreas del crecimiento de la vida el mayor padecimiento en esta etapa es confrontar un futuro incierto un camino y aprender a vivir en un mundo que no se acepta en una etapa anterior pero que tampoco te aceptan como adulto tampoco estás totalmente formado entonces el joven es un ser básicamente idealista en su cabeza voy en tantas ideas que podría parecer que tiene soluciones para todo piensa lee discute durante horas recordemos la expansión del conocimiento critica acuden a asambleas reuniones manifestaciones etcétera buscamos ideas buscamos alimentación buscamos maneras de pensar el mundo buscamos cómo hacerle la capacidad creativa parece no tener fin son tantas ideas que no se sabe para dónde van los padres suelen quejarse de que hay demasiadas cosas en la cabeza y que se olvidan los estudios se reprocha en torno de burla que pretenden los jóvenes ser los salvadores del mundo y amonestan en nombre de la experiencia diciendo que es un iluso debe preocuparse de su porvenir a cuántos ha pasado esto deja de pensar en cómo cambiar el mundo deja de pensar en tener novia y concéntrate en lo que tienes que hacer esto hace que en su casa no se diga lo que piensa se cierran los canales de comunicación y por tanto se muestra apático que no es una apatía en realidad simple y sencillamente si tú me cierras el canal pues es obvio que no voy a participar y que se encierre en un mutismo ausente que también será motivo de reproche por qué te aíslas demasiado por qué te retraes demasiado ahora que sí te quiero escuchar tienes que tener una opinión por qué no me la dices cuando el joven sale de casa y se encuentra con el grupo de amigos el grupo de amigos para la juventud es importante porque da cohesión social da la primera idea de lo que es vivir en una sociedad por qué razón es importante el grupo comparten las mismas ideas tienen las mismas formas de pensar es la misma forma de ser se juntan en los mismos dados es un sentido de pertenencia entonces en el cual se siente reconocido y por tanto seguro parece otro entonces es nuevo la persona creativa capaz de mover mentañas con la mente la gran sensibilidad hace que se exalte ante cualquier injusticia y que no le importe desafiar a la autoridad ojo en esa etapa de idealismo sientes que te puedes comer el mundo a puños sientes que es fácil poder realizar cualquier desafío a la autoridad sientes que es sencillo lograr la solución a cualquier problema protestando y luchando por lo que se cree justo o lo que se considera un ideal esto es una idea importante el joven antes de llegar a la etapa de adultez lo mueve más por ideales es por esa razón que los partidos políticos o los movimientos políticos no le llaman la atención porque el partido político o movimiento político no satisface o no justifica la concreción o la realización de un ideal entonces salen movimientos por la paz mundial el amor universal desnuclearización el desafuero es un agregado mío etcétera de todos estos ideales surgen movimientos ecologistas anticonsumistas antibélicos etcétera estos grupos si bien no tienen fuerza legal poseen una fuerza social y psicológica que hace desvelar y remover en los adultos planteamientos adormecidos el joven idealmente es el que nos dice que hace falta es el que nos dice oye por qué no te concientizas de que el cambio climático nos va a acabar por qué no te concientizas que los árboles se van a acabar por qué no mejor te vas a la autogestión es más fácil irnos hacia la autogestión que estar pensando en el voto que estar pensando en los partidos políticos que estar pensando en que si me van a respetar el voto o no es una necesidad apremiante en gente de hacer algo la idea que va a mover al joven en general es hacer algo pero no solamente hacer algo sino nada más pensar en una estrategia para hacer algo por esa razón la batalla intergeneracional desde el punto de vista de los sistemas lo contempla desde este punto de vista el joven se enfoca más en la estrategia en cómo hacer y el adulto se enfoca más en las herramientas cómo lograr ese mundo ideal cómo lograr que se respete el voto cómo lograr el cambio verdadero cómo lograr las instituciones pero primero es la etapa de pensar en hacer y después es cómo se logra ese objetivo al que pretendemos dice estos grupos si bien no tienen ninguna fuerza legal poseen fuerza social y psicológica que hacen desmover y remover planteamientos adormecidos y abandonados a cambio de seguridad de intereses particulares vean cómo va cambiando la forma de pensar primero pensamos en un mundo ideal y después nosotros pensamos en cómo vamos a responder ante el mundo adulto dichos ideales pueden convertirse en el primer paso que obliga a los adultos a actuar oye si es cierto por qué no me había fijado que el sistema capitalista me explota o por qué no me había fijado que las elecciones no las respetan o por qué no me había fijado en ciertas cosas que no tenía la oportunidad de fijarme tienes razón así nos encontramos con que los jóvenes son movilizadores de ideas pero no los que la llevan a la práctica por lo anterior en primer lugar porque socialmente no pueden no puedes votar no se te escucha no tienes fuerza suficiente para que tus ideas se hagan oír no tienes la capacidad no tienes una jerarquía dentro de la sociedad es a lo que se refiere este concepto y en segunda porque su propia inestabilidad no se los permite es decir son tantas ideas que no puedes aterrizar un plan en concreto por tal motivo pueden luchar por las grandes causas aunque no les atañen directamente proceso de evolución y pues todo aquello que está relacionado con el futuro produce inquietud al igual que hay que tener un gran temor al fracaso debido a la gran inseguridad y falta de aceptación en algunos jóvenes por esa razón decíamos el grupo es importante como cohesionador nuestra cultura nos ha enseñado que tenemos que pensar que somos aquello que conseguimos son nuestros éxitos y logros lo que parece que nos vaya dando consistencia hay que tener para hacer 20 carros 50 casas aquí hablaba el compañero la hija de Manlio Fabio Beltrones la hija de Romero de Choms las hijas de Peña Nieto hay que tener para hacer el hecho de que el individuo no sea nada por el simple y sencillo hecho de ser de existir es una idea cultural que nos van inculcando desde niños y de la cual cuesta mucho trabajo deshacerse entonces en esto que tiene que ver como es una idea el hecho de llegar a ser por lo que tienes y no por las por el mundo de las ideas es por esa razón que como decían anteriormente oye como es que el político se va a fijar en lo que a mí me interesa claro porque el político en general se está fijando en cuántas riquezas se acumula y no a cuántas personas ayuda entonces redondeando un poquito más nosotros nos fijamos dentro de lo general el político roba el político es corrupto me inactivo esa inactividad que genera el político es corrupto exactamente entonces me sigo inactivando pero no llego a una solución más allá precisamente por esto porque hay que tener más conforme vamos avanzando en la evolución mental vamos teniendo más información vamos teniendo más capacidad de análisis vamos teniendo más razonamiento cuando llegamos a la etapa adulta ya no es el pensamiento abstracto sino es el pensamiento concreto es el pensamiento de cómo voy a hacer para resolver el problema cómo voy a hacer para funcionar mejor en la sociedad qué propuesta es la que me representa mejor me representa mejor Morena me representa mejor el PAN me representa mejor el Partido Verde me representa mejor el PRD me representa mejor el PRI ¿quién me representa mejor? ¿quién es el que tiene la mejor propuesta? al principio nosotros no lo vemos pero conforme vamos siguiendo evolucionando y teniendo más información aterrizamos mejor estos conceptos es decir otra otra de las ideas por las cuales un joven no está aquí es que el joven pretende encontrar su propia moral no aquella que sea un estricto reflejo de cualquier autoridad sino a que le ponga de acuerdo consigo mismo es decir es mi idea no la que un adulto me imponga como es un partido político sino es en lo que yo creo en la escala de valores que yo estoy construyendo unas ideas antes de por fin pasar el micrófono para otras participaciones en general a los jóvenes se nota un fatalismo igual que en los adultos no hay alternancia política no hay posibilidad de defender el voto no hay posibilidad de avanzar pero bueno ¿cómo podríamos contrarrestar esto? con concientización con alfabetización política es decir con más educación con una mejor conciencia no nada más es despertar a decir el político es corrupto y llame inactivo sino una mejor información para poder tener una mejor estrategia y poder transformar mejor el país aparte de la defensa del voto y aparte de que se tiene que votar y aparte de la movilización social ahora era lo que la idea en general se mencionaba la falta de canales de comunicación este tipo de sistemas o este tipo de gobiernos no permite una comunicación bidireccional si se dan cuenta el gobierno o los medios o sea televisa y demás que son el gobierno en general mandan un mensaje y no tenemos las herramientas para contestar por eso el joven también se inactiva oye si yo quiero que me escuches yo quiero dar una opinión quiero retroalimentarte aunque se dice retroacción pero quiero darte mi manera de entender como no me escuchas como no me entiendes como te cierras pues entonces me aíslo me incomunico me encierro en mi concha y entonces ya no participo y entonces busco una manera alternativa que es la militancia social ya lo habían dicho anteriormente como manera alternativa entonces no es que el joven sea apático políticamente hablando es que el joven busca otros caminos para hacerse entender porque los caminos tradicionales no le satisfacen no lo escuchan hablaban también de los tipos de adolescencia hay tres que es la adolescencia abortiva que es que tienes que madurar rápidamente por eso se hablaba de la idea de los chaburrucos se refiere a esto tienes que pasar rápidamente de una etapa a la otra porque si no la sociedad te come y entonces no tienes la posibilidad de pasar las etapas o sea de vencerlas o resolverlas con el objeto de tener un mejor desarrollo mejor autoestima mejor conectividad de neuronas etcétera etcétera y bueno en términos generales lo que ha cambiado de los años 70 hacia la fecha que es cuando se empieza a reconocer social y físicamente hablando del concepto de adolescencia esto es un concepto la división entre la adolescencia y la juventud es realmente muy reciente no quiere decir que no se haya dado en otras épocas sino que simple y sencillamente el resultado de toda esa lucha por que se reconozca es apenas desde los 70 para acá entonces de los 70 para acá empieza ya formalmente el concepto social y físico de adolescencia y ha sufrido varias transformaciones hasta ahora que ha llegado la revolución de las computadoras el internet y las redes sociales en las que antes se realizaban los canales de comunicación y ahora con las redes sociales son otras formas de buscar digamos los ideales u otras formas de luchar entonces para superar esta brecha generacional tenemos que hacer coincidir tanto los medios de antes como con los medios de ahora y adaptarnos y tratar de modificar digamos el sistema o lo que nos dejen hacia esas nuevas posibilidades para que no tengamos tanto problema en la integración tanto de jóvenes como de adultos es cuando damos paso a la participación de este lado ahora quienes quieran participar aquí en medio pegaditos gracias en primer lugar felicitarlos a nosotros mismos por haber venido y por apoyar el pensamiento y escuchar el pensamiento de los jóvenes es muy importante en segundo lugar creo que se ha cometido aquí un error a todo lo largo de la charla que es definir política como nos han hecho que la definamos para generar esa animadversión hacia la palabra yo creo que ya es tiempo de de tomar la esencia de la palabra como tal como la hemos escuchado aquí por grandes ponentes de lo que es política de lo que es política partidista de lo que es política militante de lo que es la política que hacemos cuando platicamos con el vecino eso es política y nosotros aquí relacionamos la política a la política partidista forzosamente creo que definir ese asunto yo desde antes de las ponencias tenía dos preguntas que ya había elaborado ahora me surgió otra la primer pregunta es ¿cómo armonizar la rebeldía natural de los jóvenes de la que aquí se ha hablado con la vida burocrática de un partido político ¿cómo armoniza eso? ¿cómo se armoniza? la segunda pregunta ¿cuál es es directa la compañera Patricia ¿cuál es la posición política de Morena jóvenes tomando en cuenta que ella es la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena decía ¿cuál es la posición política con las luchas que otros jóvenes la mayoría de ellos están dando fuera de los partidos políticos con un pensamiento apartidista ¿cuál es la relación? ¿cuál es el acercamiento? ¿cómo se acerca hacia ellos? otra ¿y cuál es la visión política de ustedes como jóvenes con la historia? es claro que aquí estamos viviendo una sociedad que tuvo un rompimiento tremendo desde hace 30 años 30 años para acá nos cambiaron la sociedad y nos cambiaron el mundo eso 30 35 o sea no podemos pensar igual incluso los jóvenes fueron incrustados a unos avances tecnológicos e industriales para los cuales no soy científico no he estudiado nada pero por pura lógica puedo deducir que su cerebro no estaba preparado y entraron a ese mundo de la tecnología a esa vorágine tecnológica que nos trajo el internet las redes sociales y y no estaba preparado el cerebro para ello y el de nosotros de esos 35 para atrás menos no tuvimos respuestas para ellos los dejamos y entonces ahora viene vienen personas de mi generación y dicen es que los jóvenes son apáticos y he discutido mucho con ellos cuando les digo pues esos jóvenes buenos o malos son producto de nosotros como sociedad ellos son producto de nosotros y cada que hacemos un juicio de un joven nos deberíamos de estar haciendo el juicio a nosotros mismos a nosotros mismos que no tuvimos la capacidad es correcto los jóvenes son hijos hijos del neoliberalismo de la crisis de todo ello ajá porque tuvieron que ser hijos de ellos y porque no fueron hijos de sus padres y donde estaban sus padres para que realmente no tuvimos capacidad y a veces tuvimos que trabajar pensando en que mantenerlos porque ah para que vayan a la escuela pues sí pero en esa carrera que nos trajo el neoliberalismo los dejamos creo que un punto muy importante que los jóvenes deben retomar es la definición de las palabras definir las palabras concretamente aquí se habla de política no es el monstruo que nos han querido enseñar la política es el más noble de los oficios y como tal deben ustedes de retomar y de dignificar esa labor y esa palabra y fustigar claro que sí atacar y condenar a todos los politiqueros partidistas que se han hecho millonarios abusando de la palabra y del poder y el dinero que la palabra les ha dado han usurpado la palabra y así como han usurpado la política ya para finalizar viene nada más otro ejemplo de cómo nos han quitado las palabras solidaridad fíjense qué astucia qué astucia la del sistema de poder que tenemos la palabra solidaridad era una palabra que el pueblo había adoptado en los sismos del 85 que aquí se comentaron la adoptó el pueblo y era su palabra de batalla ah pero vino Salinas con toda la maldad que tiene ese señor y dijo no solidaridad la tomo y nos quitó la palabra y la hizo un programa social los derechos humanos estaban en esa época en su apogeo las organizaciones civiles que se habían apoderado de esa función de la defensa de los derechos humanos pues también con toda su maldad este individuo vino creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos qué y nos arrebata las palabras eso están haciendo con la política exactamente la denigran la fustigan pero no es la política no es la práctica política no es lo que ellos hacen la actividad partidista que han llevado al extremo de una industria provechosa para sus propios intereses disculpen el abuso gracias 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 compañeros una excelente ponencia la que están dando y un excelente tema porque creo que a todos nos vibra quiero retomar otra definición de política la política es la rama de la moral que se encarga de resolver los problemas que plantea la convivencia entre los seres libres y eso se nos ha olvidado queremos reducir el concepto de política a los políticos la política es nuestra tenemos que recuperarla bien paso a lo que pretendo comentar mencioné a Sheldon Walling y de alguna manera incidental tanto René como Patty como José María hicieron un comentario a él precisamente Eric Fromm en sus libros Tener o Ser Ética y Psicoanálisis muchos hace mención precisamente respecto a que nos hemos vuelto una sociedad consumista una sociedad donde importa mucho tener lo que mencionaban de la hija de inclusive tú perdóname compañero no escuché adecuadamente tu nombre Irán gracias desde luego todos tocaron el tema de manera incidental repito por eso me llama la atención lo de Sheldon Walling y quisiera abundar un poco en ello totalitarismo invertido los empresarios se adueñaron de México la mafia que gobierna México no sé si nos suene conocido compañeros esa mafia es la dueña de todos los medios de comunicación por hablar de periódicos Juan Francisco Hile Ortiz priista Ramiro Garza Cantú del periódico La Razón priista Raúl Salinas de Gortari dueño del financiero priista ya que decimos de Olegario Vázquez Raña del Excelsior o de Mario Vázquez Raña de la organización editorial mexicana la más grande de México y bueno no quiero hablar también de Jorge Kawashi el dueño del periódico La Crónica bien hablemos de 10 corporaciones de radio que son las únicas que existen en el país y ahí nos encontramos a los mismos Olegario Mario este ahora Joaquín Vargas bueno continuaría yo en una conversación absurda dos dueños de televisoras etcétera se nos se nos ha dicho muy frecuentemente que la televisión genera daños daños psicológicos Irán podría ilustrarnos muchísimo más al respecto se nos ha indicado generan daños y daños irreversibles sobre la psique de los seres humanos bien la doctora Blanca Montoya ha tocado el punto ¿qué es lo que está ocurriendo en este país? esos dueños de estos medios de comunicación se han apropiado no solamente de los canales de comunicación sino inclusive de los conceptos que era de lo que estaba hablando el compañero que me precedió entonces estamos viviendo en una democracia dirigida por ellos esto no es una democracia es una pseudo democracia es un totalitarismo nos están conduciendo en un camino nos inducen ideas obviamente los jóvenes toman esas ideas quieren luchar pero parten del mismo concepto como todos son iguales y como ya me cansé de luchar pues desde luego no lucho y creyendo que no lucho lucho más cuando en realidad estoy prohijando lo mismo que gesté ahora también el compañero que me precedió hizo mención respecto a qué es lo que no hicimos como generación nosotros somos parte de una generación que creció con Don Gato y creció con programas aparentemente inocuos y nosotros mismos permitimos que esos enemigos de nuestra psique se metieran no sólo a la sala de nuestra casa donde los sentimos como propios sino hasta la propia recámara donde les tenemos la absoluta confianza y les depositamos inocentemente un voto de confianza y esto es absurdo vivimos en un totalitarismo nos conducen y es lo primero el primer paradigma en el que tenemos que fundamentar algo si los jóvenes creen que viven en una democracia es lógico que los jóvenes exijan hasta que no haya democracia no voy a participar pero si vivimos en un totalitarismo los jóvenes tendrán que entender están siendo conducidos así es que aguas o participan o nos lleva el diablo me gustaría responder a la pregunta que bueno aquí la compañera hizo de por qué los jóvenes no participan en la política bueno esta es mi opinión personal pues sinceramente yo creo que no todos los es que utilizamos la palabra jóvenes general pero yo creo que no no todos los jóvenes pueden participar lo lo digo porque cada joven tiene una convicción popular por ejemplo hijo de un funcionario bueno de un político del PRI que ahorita gobierna el PRI ¿ustedes creen que cuando sea joven va a pensar en la libertad en la igualdad cuando vive lujos exagerados pues no entonces bueno yo creo que aquí entraría muy bien lo que dice Marx que nosotros no somos libres nuestras ideologías están están nuestra ideología no es nuestra es de nuestra clase social entonces por ejemplo los jóvenes del PRI obviamente van a apoyar a los del PRI la clase media alta obviamente al PAN entonces se va reduciendo el número de jóvenes del que podemos contar yo siento y con los jóvenes que podríamos contar están manipulados por los medios de comunicación entonces yo creo que lo mejor sería tratar de desengañarlos este tipo de digamos la ignorancia no es porque ellos quieran ser así no porque una persona que trabaja en un oxo no sé cuántas horas 14 horas al día o no sé cuántas trabajen no se va a preocupar por la política se va a preocupar por tratar de sobrevivir entonces pues yo creo que para que los jóvenes participen más en la política hay que tratar de rescatar los espacios públicos y de opinión y con eso hacernos más fuerte ante este monstruo de sistema que tenemos ahorita y toda mi participación buenas tardes a todos pues yo les voy a platicar que yo en mi casa de ustedes yo tengo unos nietos que son niños de 9 años de una niña de 9 años uno de 11 y la chiquita de 4 años pues esos niños ustedes le pueden preguntar cualquier cosa de política y le contestan ellos hicieron cuando estaban las elecciones de las pasadas ellos hicieron sus encuestas cada uno en su salón abuelita y ahí que ponían aquí vas a votar por antes Manuel o por Peña Nieto y ellos siempre ganaban antes Manuel abuelita uno que otro decían que el otro los dos niños la niñita tiene cuatro años ahorita y me dice abuelita ahí está el ratero cuando ve los anuncios del PRI ahí está el ratero y el mentiroso apágala yo digo que también los niños como dicen en la escuela donde la maestra ve a un niño grosero y en su casa no ponen orden en su casa son peleoneros pelean delante del niño entonces mis niños están politizados por otros entonces yo creo que también el papel de los papás debemos de hacer de inculcarles la política que por si dicen muchos no a mí la política no me importa le digo por estamos jodidos porque no nos importa la política porque si fuera pensáramos diferente cada uno que votamos por ese viejo diputado para lo que sea a ver vamos a andar atrás de ti a ver qué vamos a votar y no dejarlos porque ellos ya ganaron un premio mayor con que votemos por ellos y luego uno que quien es el jodido el pueblo yo por eso digo un consejo a toda su familia a los Buenas tardes una pregunta son dos preguntas lo que mencionaba la compañera al principio del analfabeta político esta persona sabe que es analfabeta y otra una propuesta o sea nosotros aquí tenemos ocho años hemos hecho un diagnóstico muy amplio en todos los temas que se tocan aquí con los ponentes necesitamos propuestas o sea si tenemos un problema con la juventud que estamos diseñando para atraer esa juventud para hacerla participar y así en otros aspectos o sea por ejemplo en política la política es como el oxígeno desde que uno nace ya es político y haga lo que haga o deje de hacer está haciendo política no puede uno desligarse de la política gracias bueno yo quisiera remarcar algunas cosas que me ha tocado con la experiencia que hemos tenido en este espacio que hay diferentes tipos de jóvenes hay un y me tocó ahora lamentablemente lamentablemente porque estaba el verde ecologista salió en las calles todos eran jóvenes todos eran pero cantidades de jóvenes estamos hablando como de unos dos mil jóvenes en unos cruceros puros jóvenes de entre 20 y 18 años aproximadamente pero qué tipo de jóvenes eran se eran muy bien comidos se veían muy bien vestidos se veían juniorcitos tenemos como que varios tipos de jóvenes como el que hablaba ahorita del oxo del joven que trabaja en oxo de aquellos que trabajan en maquiladoras que son jóvenes también y que se preocupan por la sobrevivencia y que no tienen tiempo de participar en política porque aparte no que no les interese en el término absoluto de la palabra les interesa pero no tienen tiempo y aparte tienen una idea de la política como la tiene todo el mundo es decir ven la política como el ejercicio de la tranza del agandalle y eso es lo que se le ha transmitido a través de los medios de comunicación los medios de comunicación lo que hacen es desarticular pensamientos de esa inconformidad que hay en la sociedad como ahorita la hay de manera impresionante hay una inconformidad entonces los medios de comunicación se encargan de desarticular posibles brotes de organizaciones de la misma sociedad entonces yo he visto jóvenes pero diferentes tipos de jóvenes pero los jóvenes que tienen de alguna manera una cierta conciencia social como los que hemos visto cuando salen a manifestarse por la idea de Yotzinapa esos jóvenes que son los que les interesa un poco más la lectura que les interesan foros de discusión de debate los vemos dispersos o sea ahí salen solamente en momentos contestatarios cuando hay que reclamar por qué desaparecieron a 43 jóvenes cuando yo soy el 132 salen momentos muy específicos y no los puede uno en esos foros como por ejemplo los de los círculos de reflexión o que yo me he tocado ver voy a la casa igual es el mismo panorama que vemos aquí puros el más joven soy yo bueno es broma pero en serio es broma y es en serio pero de pronto en todos los foros que me encuentro la mayoría somos de este calibre la pregunta y ahorita me llamaba mucho la atención lo que decía Irán todos lo han dicho perfectamente la verdad no hay mucho que agregarles solamente nomás contar algunas experiencias que nosotros hemos vivido pero la verdad es que lo han expuesto muy bien pero la mayoría de los jóvenes interesan cosas incluso la jornada acaba de sacar un artículo una encuesta un trabajo de investigación de que los jóvenes les gusta más la dinámica del activismo les gusta más salir y echar de madre aunque sea un par de horas y el resto ya dejarlo un par de meses dura su movimiento y lo abandonan y a otra cosa mariposa pero eso es lo que yo he visto de los jóvenes pero también hay un punto que me gustaría ya por último agregar que esta sociedad es una sociedad esquizofrénica vivimos una sociedad esquizofrénica en la que por un lado todos vivimos un mundo paralelo distinto por ejemplo y ahí entra una división que nosotros decimos y los jóvenes donde están los jóvenes están en la misma problemática que nosotros están en la misma bronca el problema es que siempre nos han hecho como que decir y los jóvenes los jóvenes y los niños como si hubiera una división entre los jóvenes los niños tenemos una problemática diferente y a mí me gustaría que pero eso nos lo han impuesto los medios de comunicación nos lo han impuesto este patrón de cosas esta matriz yo diría una matriz nos lo han impuesto los medios de comunicación que nosotros creemos que si el joven no es una cosa aparte y eso a veces hasta lo yo veo misterioso decir un joven a mí se me hace una cosa misteriosa porque no está aquí pero si están o sea finalmente nosotros están y no están pero lo que yo veo de pronto como una cosa misteriosa los veo a los chavos y digo ay que cosas que esconderán tan extrañas y ellos a la misma ven a nosotros algo raro o a veces nos de ay no está ya asociando son palabras de descalificación pero que están construidas a propósito porque no hay nada más importante esto lo hacían los indígenas los pueblos indígenas que esta que se necesita necesita la correspondencia del joven y el adulto necesitamos vivir las experiencias mutuamente una que no se me olvide que yo fui joven porque ya llevo una edad en que yo quiero enseñar a ellos donde yo creo ya mi idea retrasada o viceversa ellos quieren descubrir el mundo de repente entonces tenemos que estar interactuando no que esa separación que el sistema nos ha impuesto esa barrera pues desquitarla nada no existe ni joven ni ni adultos existimos seres humanos que podemos quitarle esas divisiones absurdas que la misma sociedad nos ha impuesto los niños y niñas los jóvenes y las jóvenes decía Fox ¿verdad? sí entonces buscar divisiones como la clase media y la clase jodida no ni más la clase media es trabajadora en fin cosas así como que quitarle la división a las cosas bueno yo eso es todo gracias gracias buenos días bueno pues tratando de participar con esta pregunta que a todos nos inquieta que por qué no están los jóvenes aquí bueno efectivamente sí considero que faltan muchos jóvenes que debería haber más digamos personas de este sector pero lo cierto es que yo creo que si no están aquí precisamente yo creo que sí están participando en política pero también hace falta aprender a mirarlo a mirar a ello es decir si los jóvenes no participan en lo que yo o nosotros como adultos consideramos que tiene que ser la política estamos empecinándonos en nuestra forma particular de verlo y no estamos viendo cómo muchísimos jóvenes sí están participando en política considero que ya se ha mencionado un punto muy importante de por qué efectivamente este sector estas personas no participan en políticas y es una muy concreta que es que tienen que trabajar efectivamente si tienen que cubrir una jornada laboral y además después de las jornadas que son jornadas pesadas mal pagadas pues no hay tiempo no hay energía y si no hay energía y si hay preocupación y si hay estrés y si hay pesadumbre a nadie le queda ganas de nada lamentablemente además muchos de estos jóvenes ya son padres de familia nosotros sabemos por experiencia que cada vez más estos jóvenes son padres a más temprana edad si antes se hacían padres y madres a los 15 ahora creo que la estadística está alrededor de los 12 11 años es muy alarmante va bajando la edad en la que los jóvenes o son padres o comienzan a consumir drogas es preocupante por una parte y tendríamos que idear o pensar mejor dicho qué hacemos para atacar esto que considero es un problema pero por otra parte que fue el punto con el que empecé considero que tendríamos que nosotros los que digamos pensamos que participamos aprender a ver otras formas de participación porque por ejemplo si yo solo me remito a dar ejemplos de mi experiencia política pues yo recuerdo que las personas que hicieron el gran movimiento que fue la huelga de la UNAM eran jóvenes o sea 150 mil jóvenes universitarios solo de la UNAM y de las universidades públicas marchando y abarrotando el Zócalo y si nos venimos más para acá ahí estaban los cientos de miles de jóvenes participando en el Yo Soy 132 aunque podemos criticarlo pero ahí estábamos saliendo a las calles ¿quiénes ¿quiénes hicieron el movimiento del IPN? los jóvenes los jóvenes estudiantes ¿quiénes estuvieron en las huelgas de la UAM? los jóvenes ¿quiénes estamos en las calles marchando? los jóvenes entonces yo creo que los jóvenes sí están en la política pero lo que pasa es que también no entendemos que las formas tradicionales de hacer política por ejemplo los partidos políticos los jóvenes ya están muy hasta la madre y nos dicen no y sin embargo insistimos partido político entonces yo creo que es no escucharlos entonces no solo tendríamos que lamentarnos de por qué los jóvenes no están aquí sino que también tendríamos que ser autocríticos y decir ¿qué estamos haciendo nosotros como para que ellos nos rechacen o no quieran unirse? en todo caso creo que tendría que pensarse cómo está el asunto tanto jóvenes como adultos gente de los movimientos sociales gente de los partidos políticos tendríamos que pensar considero muy personalmente cómo lograr hacer una vinculación con todos estos sectores porque muchos jóvenes definitivamente no quieren saber absolutamente nada de ningún partido político no se creen considero que casi nadie se cree lo del nuevo PRI de que el PAN de que Morena de que el PRD no y sin embargo quieren hacer cosas por la transformación de lo que vemos radicalmente mal ¿no? entonces tendríamos que pensar entre todos cómo nos vinculamos y particularmente con ese sector que son los jóvenes que como ya exponía el compañero pues tienen la energía tienen las ideas y también tendríamos que compartir si pudiéramos generalizar que los jóvenes son la energía las ideas y los adultos son las cosas concretas pues tendríamos que compartir ambas cosas ¿no? porque si también considero que los jóvenes no están es porque hay una suerte de alguna manera de una adultocracia ¿no? si las cosas no se hacen como los adultos dicen no se hace ¿no? y sin embargo toda sociedad es plural ¿no? existen diversos sectores y dentro de cada uno de esos sectores hay muchísima pluralidad hay hombres hay mujeres hay distintas formas de ejercer la sexualidad ¿no? hay homosexuales gays lesbianas transgéneros hay jóvenes hay jóvenes hay distintas formas de ser mujer distintas formas de ser hombre distintas formas de ser todo no hay nada no hay nada que sea igual y sin embargo podemos coincidir y creo que todos de alguna manera tendríamos que tener y buscar tener una representación ¿no? el compañero dio una estadística muy importante 4.4% de los 500 diputados si no mal recuerdo son 500 diputados la cámara son jóvenes ¿no? eso creo que son como veintitantos ¿no? ¿acaso no tendría que existir por lo menos un número bien definido de esos representantes populares que tendrían que ser jóvenes ¿no? otro porcentaje que tendría que ser necesariamente mujeres otro porcentaje que tendría que ser necesariamente adultos mayores ¿no? todos los sectores estar ahí ¿no? entonces considero que hay que aprender a mirar como efectivamente los jóvenes yo creo yo soy de la opinión que si los jóvenes están en en política si están haciendo cosas pero hay que aprender a mirarlos ¿no? se están como dije el compañero se están organizando en distintos grupos los intereses son muy diversos ¿no? pero hay que aprender a verlos y hay que aprender a vincularlos y una última pregunta muy concreta para Pati dado que es candidata a un puesto ¿no? perdón ah ok perdón es que era una pregunta relacionada con los jóvenes pero bueno está bien después gracias yo voltearía las cosas ¿por qué si gente que lleva 30, 40 años luchando esos movimientos espontáneos que surgen de repente no los voltean a ver y dicen ¿por qué 40 años? ¿ese va a ser mi destino? o sea ¿por qué nosotros obligadamente tenemos que abrirnos hacia la juventud y no al revés? ¿por qué no la juventud retoma la experiencia obtenida que creo que es lo más lo más inteligente y sensato ¿no? porque sin mal no recuerdo la huelga de la UNAM yo estaba chiquito no sabía cuántos años tenía creo si este era un gran movimiento pero que terminó en un pacto con el PRI y el PRD adentro de la UNAM ¿no? y así mataron a la huelga rápido porque se le salió de control ¿no? digo y también hay que entender la naturaleza de los movimientos que son simplemente tienen una demanda y hasta ahí ¿no? sin embargo me he dado cuenta que conforme conforme se van haciendo nos vamos haciendo más viejos nuestras demandas vienen siendo más a largo alcance más a la raíz más radicales ¿no? que no se escuchen así estridentes no quiere decir que no sea radical ¿eh? porque eso de que andan muchos andan gritando madre y media ahí en la calle eso no quiere decir que sean radicales ¿no? o que andan empateando policías eso no nos hace radicales ¿eh? que quede claro sin embargo hay nuestras a veces nuestras consignas que van más a la raíz son valga la redundancia mucho más radicales por ejemplo en el Bustón Ciudadano proponemos que lo que se tiene que transformar es la cultura en general ¿no? la cultura política nuestra cultura de convivencia ¿no? en esa cosa que llaman escuela pues que cada vez se parece más a una moldeadora de mentes para gente que solo va a ser esclava de otro cabrón para ser explotado durante toda su vida ¿no? porque no tienen manera de aspirar a otra cosa más por eso también pongo en duda realmente los estudiantes van a hacer el cambio cuando durante todo el tiempo han sido bombardeados con esa aspiración de tener y tener y sacar dinero y sacar dinero y tener a costa de lo que sea incluso mentir en un examen bueno es una pregunta nada más considero que en estos tiempos nosotros en lugar de querernos pues ponernos pantalones ajustados y este playeritas más chics o sea querernos parecer a los jóvenes para querer entrar en su onda ¿no? eso sería para nosotros un poco ridículo ¿no? lo que nosotros podemos aportar y lo que hemos este demostrado es la capacidad de análisis de qué está pasando porque al final de cuentas los movimientos si entienden qué está pasando no se van a acabar van a poder persistir se van a poder organizar de manera mucho más fuerte con mayor perspectiva ¿qué le pasó al movimiento del Politécnico? para ser claros tres marchas y cuando dijeron ahora sí no nos hacen caso vamos a hacer huelga a todos a sus casas y tres pelados cerraron la escuela eso es la realidad no nos hagamos el casco de Santo Tomás fue cerrado por porros del PRD esa es la realidad se robaron hasta computadoras vaya o sea tampoco podemos decir que es que el movimiento va a venir nos estamos rogando al Espíritu Santo por favor si hay que tener claridad política y eso es lo que nosotros como adultos podemos aportar nuestra experiencia nuestro debate y nuestra claridad política una pregunta para Iram no sé si me pueda ilustrar al respecto he escuchado respecto a la amígdala cerebral la amígdala cerebral tiene algún grado de desarrollo y es la que maneja básicamente nuestros conflictos nuestro miedo cómo actúa cómo evoluciona esa amígdala cerebral y esta qué relación va llevando respecto a el movimiento que se le llama de mal llamado anarquistas un movimiento de violencia gracias que por qué no están los jóvenes aquí pues hay que preguntarles a los de la otra campaña a lo mejor ahí es lo que dijo Antonio que a los jóvenes les gusta más el activismo a lo mejor allá los traen muy activos verdad hay que preguntarles también a los de San Judas Tadeo los han visto cada mes paseando al Santito y ahí sí y son muchos jóvenes ahí sí puede ser un caso de de necesidad económica por la crisis de que están viendo que su familia está pasando grandes problemas económicos y ellos tienen que sentirse que se refugiados en un poder superior ¿no? puede ser algo de eso y porque en la iglesia católica en las iglesias católicas hay grupos de jóvenes hacen su grupo de jóvenes y les dan muchos muchachos y muchas muchachas yo los he visto en Chihuahua y aquí y en todos lados ¿saben por qué pienso yo que en la iglesia tiene muchos jóvenes? ahí sí debe ser una especie de por cuestión sexual porque la iglesia católica lo que quiere es preservar la religión católica y quiere que se formen matrimonios que se formen parejas de de católicos para preservar la religión porque se les está yendo mucha gente la verdad ¿verdad? entonces ahí los dejan que se formen parejitas que se anden abrazando y besando por ahí entonces los jóvenes pues a eso van y si vienen aquí se asoman y dicen uy puros viejitos pura gente mayor pues aquí no voy a conseguir novia y se van algo de eso hay ¿sí? miren también lo primero alguien dijo por ahí también que los jóvenes hacen la lucha de otra forma de otra manera teníamos tenemos todavía un grupo bueno no tenemos ellos lo hacen en la ciudad de Querétaro y en la plaza de armas es un grupo de jóvenes les donamos el primer sonido que tuvimos el primer aparato de sonido se los regalamos y ellos se reúnen cada martes en la plaza de armas les sugerimos que hicieran este formato que hacemos nosotros de traer un ponente para que dé una charla una conferencia conforme a algún tema ¿no? y no les gustó mucho si llevaron a Lutz Kefferstein llevaron a al ingeniero este Puga Valderas Puga que por ahí tenemos el disco todavía algunas charlas hicieron así pero empezamos a ver que ellos lo hacían de otra manera ellos invitaban un grupo de rock ahorita un compañero gritó es que aquí no hay rock por eso no vienen no más cada año en octubre hay rock bueno entonces ellos llevaban grupos de rock y también les gustaba hacer murales los veíamos ahí pintando y pintando y en el piso ponían papeles y hacían como muchos escritos la gente pasaba a escribir otros estaban dibujando también en el piso y también daban este tazas de café a toda la gente pase le quiere un café su tacita de café a todo mundo y bueno lo hacían de otro modo con música con pintura más cultural y muy de vez en cuando hacían una charla como aquí pero se reunían en rueda también y hacían la reflexión entre ellos y qué pasaba si crecía el grupo porque hay puros jóvenes pues llegaban más jóvenes puede ser como en la iglesia a ver a quién me consigo por aquí pero por lo que fuera pero sí los jóvenes llaman a los jóvenes tal vez eso esté pasando gracias pues creo que ya tomamos muchas notas sí pues no somos expertos entonces más bien son opiniones de aquí para allá y de allá para acá yo era lo que decía al principio yo concibo la participación política fuera de los partidos políticos y ahí es donde difiero con compañeros voy a decirlo muchas personas de las que están en el buzón pertenecen a Morena yo no no me quise afiliar a Morena y no soy de Morena y no voy a ser de ningún partido político pero llevo años pertenezco a la red de consumo consciente tengo un colectivo de teatro entonces y le damos un enfoque a lo que hacemos desde otros grupos si nuestra y concebimos nuestra actividad política desde los grupos como les decía autogestivos independientes y no son los movimientos sociales que surgen por alguna coyuntura Ayotzinapa 132 no o sea decimos esto que estamos haciendo tiene un objetivo la gente tiene que consumir de otra manera y entonces desarrollamos esta red para comprar de otras formas nos unimos por ejemplo hay grupos de ellos dicen hacemos desobediencia económica y lo que una característica de estos de la red Tlaloc es que hay gente muy grande y muy jóvenes y también los que tienen esta moneda alternativa han durado muchos años pero hay gente de todas las edades esa es una característica de los grupos que se mantienen y funcionan de manera diferente no son muchos no son multitudinarios o sea son pequeñitos grupos trabajando en distintos lados que consideran que eso es la participación política y creo que así más o menos le contesto al compañero o sea no yo si no creo que es nada más el votar y los partidos políticos lo que implica la participación política y creo que muchos jóvenes creemos en lo mismo por eso las redes el haber crecido de cierta manera el concebir el trabajo de otra forma nos hace reunirnos en grupos a través de las redes sociales y este a participar políticamente nada más que es de otras formas una cosa que tiene el buzón los círculos de reflexión es que suben los videos a la red y hay mucho me consta hay mucha gente joven que no está aquí pero no se pierde desde youtube estar viendo el video ya subieron el siguiente ya subieron el del sábado entonces ahí están no están aquí que quisiéramos que estuvieran aquí porque aquí hay que poner sillas y hay que poner lonas y somos poquitos que estamos ahí jalando y moviendo y barriendo o sea estaría buenísimo que fueran más jóvenes los que estuvieran acá pero creo si hay participación política que no es partidista coincido con muchos compañeros creo que si aprendimos de la historia creo que si aprendimos de los papás y por eso creo que muchos no estamos convencidos de que la manera armada no es la forma en los 70 estaban las guerrillas y se creía todavía que la postura armada era una solución y gracias a nuestros padres entendimos que no era esa la manera entonces creo que si aprendimos a través de ellos era lo que les decía al principio no somos analfabetas políticos o sea no puedo hablar por toda la juventud estoy hablando por como dice la compañera yo también padres activistas y o sea gente con más conciencia y si la palabra solidaridad nos demostramos que teníamos el gobierno se apropió de la palabra pero ahora les decía yo en la reunión familiar les digo suena medio feo pero yo vivo de la solidaridad les digo no quiere decir que de repente una amiga necesita algo va a tener su bebé y no tiene las cosas sobre todo necesitaba el apoyo y entonces entre todos a conseguir pañales a conseguir estas cosas nos volvemos a esto de la solidaridad y hay otro como lo de Ayotzinapa salen los políticos y dicen ¿cómo sobreviven los de Ayotzinapa? se la pasan en marchas y ¿cómo le hacen? les digo en su cabeza no cabe la solidaridad y en nosotros si cabe si entendemos que si pasan el botecito para ayudar a los papás ahí estamos dando que si esta persona necesita ropa vamos y le llevamos o sea si hay que retomar la palabra para nosotros si somos solidarios y si si funcionamos políticamente a través de la solidaridad a ver si responden más cosas hay una última participación que pasea o si bueno mi nombre es Daniel soy militante de jóvenes por Morena apenas empecé por ahí de enero bueno yo he visto y he aprendido bastante en estos meses pero me he dado cuenta que muchos hablan sobre juventud y política pero hablan que los jóvenes quieran que se metan al partido que se metan a participar que se metan dentro de la política pero seamos sinceros o sea jamás los jóvenes van a ir a menos de que sean personas conscientes al partido a meterse a la política porque quieren yo pienso yo pienso que aquí lo que debe hacer más este pues el partido es buscar a los jóvenes tratar como de concientizar pero hacerlo de una manera en la que ellos están viendo como este como su mundo ¿no? una manera diferente como decían no podemos llegar y hablarles de política y que la reforma energética hizo tal 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 y que están haciendo este que están haciendo el otro porque sinceramente yo he platicado con muchos amigos y con muchos jóvenes he tratado de concientizar y a muchos les da mucha flojera o sea es como de ay política qué huevo vamos a platicar de otra cosa ¿no? entonces yo creo que la manera eficaz para que puedan los jóvenes participar es una que los que van a hacer las concientizaciones o los que quieran participar sean jóvenes para que vean que estamos como al mismo nivel ¿no? por así decirlo dos es que sea la que hagamos como un resumen de lo que está pasando pero de una manera interactiva para que no puedan verlo como como que está de flojera para que lo puedan entender más fácil como dárselo un poco molido por así decirlo para que pues puedan entender y se puedan empezar a interesar y tres si se quiere participación de los jóvenes pues a mí me parece que lo hagamos pero a su modo ¿cómo lo vamos a hacer a su modo? pues a lo mejor en vez de venir a concientizar por ejemplo sentando a los tres jóvenes y estar hablando y hablando y hablando pues decir bueno juntamos a tantos jóvenes y salimos a gritar salimos a decir no se puede privatizar el agua por tal 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 hacerlo un poco más dinámico para que ellos también puedan pues agarrar esta onda y decir ah pues que chido yo salgo grito estoy concientizando y de cierta manera les va a empezar a gustar y van a empezar a leer más van a empezar a buscar más entonces sí me parece como entonces sí me parecería buena idea que si queremos acercar a los jóvenes que sea la manera en la que ellos lo están haciendo no tanto como ya se tiene como establecido porque la verdad es que sí a muchos les da como mucha flojera y no les interesa y si seguimos con este mismo pensamiento entonces no vamos a creer como esos cambios eso la juventud va constantemente cambiando de forma de ser de su forma de pensar y es porque yo la he visto me acuerdo también hace más o menos como un año muchos no sabían por ejemplo de la reforma energética en una página de bachilleros porque yo fui en un bachilleros y vi un video bastante bueno que era con dibujitos y todo bien explicado y lo subí y yo les decía bueno para los que no entendieron lo que había escrito antes sobre la reforma energética les dejo un video y espero que les guste se los dejé y a muchos les gustó y entendieron decían ah con razón y no sé qué entonces hay que buscar como maneras interactivas para que ellos puedan gustarles esto y que puedan participar nada más sería algo que quería decir gracias bueno voy a intentar dar como una respuesta un poco global de todo creo que son muchas cosas primero hablamos como sector el sector es muy distinto unos somos los jóvenes que tuvimos el privilegio de poder estudiar otros no el joven que estudia el que trabaja el que sin estudiar es especialista por ejemplo en el tema de recursos naturales el campo etcétera etcétera entonces creo que el sector es muy amplio como para poder solamente hablar de uno y creo que en general en estos espacios hablamos de los jóvenes que sí pudimos ir por ejemplo a la universidad o que estamos trabajando o que tenemos la oportunidad de convivir en espacios políticos como este dos respecto a las preguntas que eran para mí cómo armonizar la rebeldía natural de los jóvenes en un partido político asumirnos creo que creo que en estos espacios y dentro dentro del partido se asumió un proceso de culpa por ser partido político más bien creo que nosotros llevamos el partido y el movimiento entonces el espacio es lo suficientemente amplio como para poder crear desde la vía electoral como los comités de base por ejemplo que son nuestra línea de resistencia permanente entonces ahí podemos abrir los espacios que nosotros queramos de la forma en la que nosotros queramos no nada más es por ejemplo los jóvenes dentro del partido no nada más estamos en las secretarías de jóvenes hay compañeros de 24 de 26 años que son presidentes estatales por ejemplo y han tenido que llevar la política de una manera transversal trabajar con todos entendernos y de repente esos procesos nos cuesta trabajo llevarlos a cabo por por las mismas marañas que traemos todos en la cabeza como izquierda y ese es al siguiente punto al que me quiero enfocar creo que no no nada más es un asunto de jóvenes o de participación o si estamos ocupando no los espacios creo que la pregunta de todos viéndolo un poco más a fondo es que está pasando dentro de la izquierda con movimiento o sin movimiento que no hemos logrado la transformación que queremos o sea al final todos hablamos pues sí sí vamos a votar porque necesitamos esa vía pero tampoco hemos logrado consolidar darle toda la madurez al proceso de los movimientos como decía el compañero si son espontáneos o no la lucha por ejemplo en los espacios que decía la compañera nos agrupamos es una tendencia natural está bien la lucha por el agua es de todos la lucha por la tierra es de todos por la democracia es de todos y esa es la idea por ejemplo ahora del partido político que podamos aglutinar darle darle forma y voz a lo que todos necesitamos que es una transformación pero también pero también creo que de repente la propia izquierda un poco mencionando lo que decían los compañeros y otros suele ser sectaria suele satanizar como joven por ejemplo yo nunca había militado en un partido político y me encuentro como con marañas que yo no tenía y no tengo por ejemplo los hijos de aquí también hay hijos de y son compañeros que sí han estado en la lucha por ejemplo ¿no? yo ahí sí lo haría un caso personalizado honestamente porque entonces ya estamos restando también estamos en un asunto de descalificar ¿no? los espacios por ejemplo hablaban ahorita de la reforma energética cuando fuimos a tomar el senado cuando fuimos a tomar la cámara los propios compañeros decíamos no ese no porque está vestido de traje no hombre pues el compañero vive allá atrás y tiene que ir a trabajar ¿por qué no lo sumamos? ¿por qué no empezamos a abrir más canales de comunicación? ¿por qué no vemos que nosotros también de repente lo cerramos? la otra pregunta que me hacían también a mí la posición política de Morena jóvenes respecto a las otras luchas yo más bien yo también preguntaría ¿y no son nuestras? o sea los jóvenes universitarios los que estuvimos marchamos con 132 que estuvimos en el poli etcétera etcétera ¿no es nuestra también esa lucha? o sea ya por ser parte del partido político ya no me identifico con mi universidad con la lucha que dan los compañeros en las calles nosotros vamos también el ejemplo son los estados todas las marchas que se organizan ahora bueno no todas pero sí muchas en los estados por los compañeros de Ayotzinapa son los compañeros de Morena yo soy 132 en los estados eran los compañeros también de Morena no todos muchos decidieron no afiliarse cosa que también como Juventudes Morena hemos respetado pero hay que cuidar nuestros espacios de lucha de organización no solo es por el partido sino como también creamos ese movimiento sin volvernos solo partido por la vía electoral y ahí también creo que hay muchas marañas de parte de la juventud y de los mismos procesos de izquierda hacia la vía electoral lo decía por ahí el compañero en el proceso en el que yo estoy casa por casa pues vamos encontrando compañeros que quieren luchar que se quieren acercar pero también creo que no hemos llegado a todos esos espacios entonces creo que la plática o las ideas es ¿a dónde estamos llegando como izquierda? el espacio que tengamos partido y o movimiento ¿por qué el espacio no es más grande por ejemplo? ¿por qué no está en otras delegaciones? ¿por qué no está en otros estados? entonces más bien tenemos que empezar a pensar cómo sumar cómo incorporar dejarnos esta las mismas marañas que la propia televisión también ha impuesto dentro de los espacios de organización y de formación política entonces nuestra postura es hay que apoyar pero nosotros somos parte de esos procesos también se satanizó mucho en periódicos de priistas como La Razón por ejemplo compañeros de Morena dirigen las asambleas del Politécnico estudian ahí y están peleando por un proceso democrático incluyente ¿está mal que estén afiliados a Morena? no está mal el problema es que todos están en un asunto de capitalizar los espacios no compañeros necesitamos transformar este país y todos los espacios son válidos hagamos nuestra la lucha del compañero de al lado hagamos nuestra la opinión de las compañeras de los compañeros aprendamos a darle también un giro a la política que tanto criticamos porque de repente también caemos dentro de los mismos vicios entonces eso nos resta nos resta muchísimo entonces no es nada más un asunto de los jóvenes nos están matando sí hay que hay que cambiar las cosas no nada más es un asunto de marchar cada mes necesitamos los espacios para que dejen de matar a los compañeros necesitamos recuperar ese es otro tema los espacios y crearlos ¿es fácil? no nadie nos dijo que iba a ser sencillo la construcción de un partido político es complicado y como lo decía Armando Bartra esto nos va a llevar toda la vida la construcción no es momentánea la construcción no es nada más la asamblea constitutiva no compañeros la construcción es todos los días por eso estamos tratando de crear militantes estamos abriendo los espacios de formación política entonces yo lo llevaría ahí aquí hay que recuperar los espacios de confianza y recuperar la política como herramienta de transformación social y eso quiere decir transformarnos nosotros también y aprender día a día respecto a un compañero que decía el hijo del priista solo se va a reunir con los priistas y no va a gritar libertad tenemos un ejemplo por ejemplo tenemos un ejemplo Laida Sansores hija de un priista ¿y quién es la que más pide libertad y ha ha ocupado bien estos espacios políticos? ella entonces creo que también tenemos que aprender a abrir nuestros horizontes en ese sentido y no satanizar ni señalar todos los espacios Luis Alcalde el propio hijo de Alejandro Encinas hay muchos compañeros yo por eso lo haría ahí personal o sea personalizado si los de los priistas dices bueno qué cosa pero salen cosas maravillosas como Laida Sansores por ejemplo entonces en vez de restar tratemos de sumar creando conciencia creo que algo en lo que todos siendo partido no siendo partido hablamos es de la conciencia trabajemos las conciencias pero hay que entender los espacios sociales hay que entender por qué piensan de esa forma y me voy a la pregunta del compañero esta persona sabe que es analfabeta creo que el mismo modelo neoliberal nos ha llevado a rechazarlos y decir híjole ese es un tal por cual porque no sabe y vende su voto y es un analfabeta político no, no es cierto porque no realmente creamos conciencia y abrimos esos espacios de acuerdo creo que hay tiempos de participar creo que sí estamos ocupando espacios pero no los suficientes de ahí no voy a hablar solamente de jóvenes creo que tenemos que hablar como tenemos que hablarnos directo como izquierda que estamos en un momento y en un proceso de crisis profunda y es mucho más fácil echarnos atrás cruzar las manos y decir pues yo solamente en mi espacio no, tenemos que pensar por todos o sea es momento de hacernos responsables y pensar por todos bueno y hablar que estamos en un momento de emergencia y en este momento de emergencia necesitamos ser lo suficientemente maduros como para entender y conocer todos los espacios o sea darnos la oportunidad de conocer y construir todos estos espacios lo último que decía el compañero de buscar a los jóvenes no hablarles de política yo creo que si les preguntamos a los mismos compañeros que si no les interesa hacer ciertos cambios por ejemplo en su plan de estudios de la carrera eso es hablar de política si entran compañeros o no a la universidad eso es hablar de política si tenemos o no para regresarnos a nuestra casa porque el transporte ya subió eso es política creo que también creo que también da miedo enfrentar las cosas y lo que no podemos permitir es paralizarnos por el miedo hay que enfrentar las cosas como son y hay que entrarle sin miedo sin insisto sin marañas mentales que de repente arrastramos de otros procesos y aprender que entre la adultocracia como decían y la tendencia de los jóvenes a aislarnos por muchas cosas que explicaba el compañero necesitamos trabajar en que en este momento necesitamos unirnos yo ahí los invitaría a que asumiéramos la responsabilidad de conocer los procesos de conocer los espacios y no seguir restando necesitamos incorporar estamos en un momento de crisis y de emergencia pero hay que asumirnos todos no solo como jóvenes como la generación de la esperanza y eso implica desde el que está entrando a la pubertad o desde antes hasta el más viejito de todos entonces más bien creo que creo que nuestro corazón a la izquierda tiene que latir para empezar a caminar juntos por mi parte sería todo gracias bien muchas gracias si se dan cuenta todas las participaciones que hemos tenido en esta segunda ronda van en torno o giran en torno de dos temas el primero es qué podemos hacer o sea cuál es el plan de acción o cómo podemos traducir esto en la práctica y en lo segundo la brecha generacional esta diferencia de pensamientos que existe entre otras etapas de la ontogenia es decir en la evolución de la vida adultos adultos mayores etcétera y los jóvenes que apenas están empezando a despertar una conciencia política o una conciencia moral voy a tratar de responder voy a tratar de ser lo más bueno breve y sustancioso que pueda en estos aspectos yéndome con el primero de ellos el plan de acción bueno uno de los objetivos por los que precisamente estamos reunidos cada sábado y escuchamos tantas voces tan importantes es precisamente eso poder obtener ideas poder obtener estrategias las cuales nos permitan en el contexto sociopolítico de cada quien poder tener la mejor solución que al caso corresponde ¿sí? el objetivo también de la concientización no nada más es solamente abrir los ojos y despertar a una conciencia política sino también analizar y tener un criterio el cual nos permita discernir entre diferentes propuestas para ver cuál es la que mejor empata o cuál es la que mejor resuelve el problema que estamos teniendo en ese momento en particular obviamente estamos en un caso de emergencia nacional y nosotros hablamos en términos generales de condiciones ideales es decir una sociedad la cual se desarrolla de manera estable que tiene instituciones bien afincadas democráticamente un gobierno el cual cuyas instituciones trabajan para la gente etcétera pero bueno ahora qué pasa en un caso de una emergencia en cualquier emergencia simple y sencillamente lo vemos con nosotros mismos qué hacemos si tenemos una emergencia cómo qué mecanismos ponemos en marcha cómo le hacemos y nos damos cuenta que no son los mismos o no es la misma la resolución de problemas en una emergencia que en un momento determinado o en un momento normal sin embargo no podemos dejar de lado digamos el razonamiento o no podemos dejar de lado las herramientas que nos pudieran elaborar esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí en un círculo de estudio para encontrar estrategias o para encontrar herramientas esta información también se da con el objeto de como podemos decir de ver una serie de pasos qué está pasando ah pues pasa primero A luego B luego C y luego D cómo puedo hacer yo entonces para modificar ese sistema de pasos y obtener el resultado que yo deseo ah pues podría yo colocar volantes podría yo convencer a más jóvenes podría yo entender por qué razón no participan y tratar de invitarles podría yo no sé activismo en redes sociales que no lo resuelve todo sin embargo es una es una de las herramientas muy importantes porque puedes llegar a más personas con un solo tweet puedes llegar a una determinada cantidad de personas y si esa cantidad de personas siguen tu mensaje lo retuitean o lo transmiten a otra mayor cantidad de personas lo cual me lleva a la segunda parte la brecha generacional la solución que se da dentro de los sistemas a esta brecha es precisamente conjuntar la sabiduría y la experiencia de la edad mayor es decir el tránsito la experiencia que se ha acumulado en el tránsito de la vida y conjuntarla precisamente con esta dinamo de ideas con este dinamo de ideas el cual tienen los jóvenes para así buscar la mejor estrategia y poder resolver mejor un problema en particular o poder tener más conciencia o simple y sencillamente estar en el mismo canal que es una de las digamos una de las condicionantes de las que se ha hablado es que parece que los adultos están en un lado y los jóvenes están en otro lado y entonces oiga cómo le hago para que el joven me pueda entender sin a la vez yo perder la figura de autoridad entonces una de las digamos una de las soluciones o remedios que podrías poner ah bueno trata de entender el contexto velo desde un poquito velo de una estrategia un poquito más integral más abierto lo que se pide es paciencia saber escuchar habilidades de comunicación etcétera para que entonces ni el adulto trate de imponer su idea ni el joven tampoco se cierre a la posibilidad que puede existir de un diálogo contestación rápida por qué razón los jóvenes se enfocan hacia el mundo religioso también bueno porque necesitas una figura superior que trascienda el plano de los adultos los cuales ayuden a hacer un tránsito de la etapa anterior en la que estabas a la etapa del mundo adulto qué es con lo que se resuelve la adolescencia o la etapa de juventud y bueno hay otra pregunta en específico una pregunta neurobiológica la trataré de contestar en dos formas desde el punto de vista neuroanatómico el compañero habla de algo que se llama circuito ir a placer es decir son las estructuras del cerebro las cuales nos permiten estar enojados y reaccionar ante un estímulo irritante y en segunda sentir autosatisfacción o sentido de realización ante un estímulo determinado eso donde se encuentra en el cerebro se encuentra en algo que se llama sistema límbico ese sistema límbico se encuentra atrás de algo que se llama hipotálamo que es como el pequeño cerebro del cerebro y este integra precisamente las sensaciones olfatorias los pensamientos porque ahí se encuentra la zona de la memoria precisamente la posibilidad de reaccionar ante un estímulo la mediación de la capacidad emocional de un individuo si me siento triste si me siento alegre si etcétera entonces la segunda parte de la respuesta el compañero decía bueno cómo se asocia esto con la posibilidad de tomar una decisión precipitada o en el caso agarrar una molotov y bueno lanzársela al policial federal yo simple y sencillamente lanzo una pregunta ¿cuántos de nosotros con todo el conocimiento que tenemos lanzaríamos ahorita una bomba molotov si nos lo pidieran a un policial federal? nadie y ahora ¿por qué un joven que apenas está empezando a estructurar su programa moral si lo haría? bueno la respuesta neurobiológica es que tenemos tres cerebros lo que nos han enseñado en la escuela es que nada más tenemos los sesos y los sesos son los únicos que hacen todo pero en realidad tenemos tres tipos de cerebros del más evolucionado al menos evolucionado es la neocorteza que son los sesos que nos comemos en las quesadillas y los que vemos ahí en la tele y todo eso existe otro cerebro que es el paleocortex que es precisamente al que se refería el compañero y existe otro cerebro que se llama el arquicortex ese se encarga de regular nuestro equilibrio y es el que nos permite en parte estar vivos porque regula la respiración del cuerpo humano e integra las sensaciones que llegan precisamente los brazos de las piernas de la piel etcétera entre otras funciones entonces ¿por qué razón en un momento dado tomamos una decisión y no otra porque interviene alguno de estos tres tipos de cerebro por esas razones que nos dicen no tomes decisiones cuando estés muy encabronado con mucho duelo o una dificultad emocional pues la puedes regar porque entonces no está interviniendo el seso sino está interviniendo otro cerebro que es más reactivo que tiende más a respirar ahora en el caso específico de por qué razón se toma una clase de decisiones o no recordemos también lo que habíamos dicho anteriormente de la evolución del cerebro dentro de las etapas de la vida al terminar digamos la formación o la migración de las neuronas en todo el cerebro el cerebro no se llena igual la conciencia se adquiere de un momento para el otro sino es un proceso entonces ya cuando se termina de llenar neuronas todas las áreas del cerebro que tiene que ver con la toma de decisiones con el cálculo lo que nosotros llamamos funciones mentales superiores ahí es cuando podemos decir oye no o podemos razonar mejor una decisión ¿qué pasa con un chavo? hay ciertas áreas del cerebro las cuales todavía no se llenan de neuronas por eso ya lo comentaban por ahí los embarazos adolescentes la respuesta reactiva ante una determinada situación y sobre todo digamos la estructuración de los conceptos morales un ejemplo si tú le preguntas a un chavo ¿qué onda con las leyes? un pubero o adolescente temprano te va a contestar si la ley sirve la dejo si la ley no sirve la quito y hasta ahí se queda un adolescente más tardío con más edad te va a decir ah bueno pues es que también el desencanto de la sociedad o también vamos evolucionando en este proceso de formación también del cerebro humano por esas razones es que pensamos de maneras diferentes en edades diferentes e incluso alguien por ahí habla de la diferencia de la sociedad y de los padres de familia nosotros no nada más se prenden y se apagan genes o forman sino también influye los conceptos que llevamos de casa como son nuestros padres como nuestra familia como nuestra sociedad eso también va moldeando la parte de conciencia social que nosotros tenemos y eso es precisamente una característica de la evolución porque no nada más permite tener ciertos procesos de desarrollo sino también por ejemplo el habla la escritura todo esto que nos caracteriza no sé si se han contestado las preguntas bueno pues ya por mi parte todo por el momento bueno yo a mí me gustaría puntualizar algo muy importante creo que este tema no se puede de la participación de los jóvenes en la política no se puede tratar en una sola en un solo en un solo día yo propongo que después de las elecciones y más bien antes de las elecciones antes de las elecciones sigamos tratando este tema y que hagamos difusión de videos y que se traigan a personas especializadas a que hablen y de preferencia que entre esas personas especializadas también estén jóvenes para que den sus ideas y así las puedan ver en las redes sociales este bueno esa es una propuesta que le estoy diciendo porque algo muy importante estamos hablando el 132 y está pasando como desapercibido o sea decimos 132 pero no estamos profundizando en este tema y lo quiero decir rápidamente porque creo que ya nos extendimos y es necesario concretizar este el efecto 132 como lo que yo les ya venía diciendo en la Ibero Peña Nieto entra bueno ustedes ya saben y agarra y dice que lo que hizo en Atenco estaba bien hecho ¿no? entonces esto hizo explotar a la gente ¿no? entonces hay algo que se le llama la sociedad de masas y eso lo tienen que aprender como 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 la gente se junta por esta cuestión de que Peña Nieto si no hubiera dicho yo estuve bien al hacerlo de Atenco no hubiera pasado nada Peña Nieto se hubiera ido solo se hubiera ido desapercibido y si está bien ya Peña Nieto va pero no dijo yo estuve bien al reprimir al matar gente o sea que persona que político hace eso y otra cuestión este me gustó mucho la definición que se dijo rama de la moral que trata de resolver los problemas ok está bien la definición me parece muy bien pero no nos podemos quedar con una definición en la cual nos está llevando a cabo es como idealizar algo pero si está bien tengo tengo el sueño de que se logre pero no lo puedo definir como tal porque no es la realidad no es mi realidad ok si esa es la definición de una verdadera política ok pero la conjunto con lo que es verdadero con lo que se está llevando a cabo en mi vida porque si yo me quedo con definiciones de ensueño un día me van a tocar a la puerta y me van a derribar y me voy a y me voy a dar de golpes porque dije estaba soñando y eso es muy feo es muy horrible es horrible el dejar de soñar sí probablemente es hermoso el imaginarte una vida excelente pero también tengo que estar consciente de mi realidad y y y me gusta mucho esta definición y quise puntualizarlo nada más ahora voy a pasar con lo que estaba diciendo de los 132 o sea este grupo está a favor de la izquierda pero no no se generó antes no se dijo ay este va a venir Peña Nieto y vamos a a derribarlo y no no son estudiantes y lo que hay que puntualizar como ahí en la Ibero es que se usó se usó la credencial para decir mira yo soy estudiante no soy un criminal y eso fue importante y otra cosa importante el el dejar el ego el ego y decir el 132 empezó como 131 y luego se volvió 132 la gente se quiso agregar al grupo no dijo tú agrégate a mí no yo me agrego a ti al grupo que fue dañado y y el Ibero había personas de dinero no personas de media clase media no hay clases de clase de poder y ahí las y es por eso que usan las redes sociales las redes sociales la mayoría la usan los jóvenes entonces las personas supieron utilizar estos medios y por qué salió a la luz la indignación porque la propia institución los propios profesores en vez de ponerse de parte de los de los alumnos hubo algunos algunos que dijeron si eran criminales y ellos sabían que no eran criminales entonces esa es la indignación del alumno decir cómo es posible que mi propio profesor el que me da clases y que le tenía un respeto me está criminalizando ok entonces en lo que lo que tuvo un efecto el 132 en las elecciones fue que se hizo vigilar las elecciones concientizar e informar las masas la la característica muy particular de las masas es que le da el poder las personas las personas que están dentro de una masa sienten poder porque están no es una voz individual es una voz en conjunto ahí ya no se ven los rostros ahí las personas las personas como lo podría decir por eso mismo de que no te pueden señalar eres como un incógnito pero todos en conjunto participan entonces uno de los problemas de las masas es que si no se lleva la conciencia se llevan a los destrozos a los desmanes o sea hay que llevar una lo importante si es la cantidad pero si esa cantidad tiene características de valor que digas que va a mantener las unidas porque tristemente cuando se vio que no se llegó a las elecciones y no se logró algo no se logró que se quedara a la izquierda se desapareció el grupo y además tuvo el poder durante las elecciones de escoger a gente que decía ok yo soy de izquierda pero no aceptamos solo a los de izquierda también aceptamos a personas que sean de fuera y eso hizo que fuera poderoso yo soy 132 yo soy 132 usó elementos de esta de este de del 2000 al 2015 el hashtag el hashtag es resumir algo algo importante es resumir aprender a resumir porque si no aprendemos a resumir los conceptos se pierden y las y las cuestiones por las que me estoy estoy motivado no me las van a entender las demás personas como dice aquí mi compañero te da una referencia de por qué estoy haciendo las cosas este para seguir nada más ya para terminar me gustaría decir Julio ahorita estaba preguntó este por qué la para mí qué es la juventud bueno eso me parece una pregunta muy directa este lo que hagamos hoy se repetiría se repetiría en el futuro si vemos las culturas pasadas y vemos en la historia muchas de las personas te preguntaban ¿y quién eres tú? y decía yo soy el hijo de esta persona y esta persona tenía al mismo tiempo un padre esto qué quiere decir que la sociedad tomaba muy en cuenta de dónde venías porque como dijo Juan Carlos si tú eres priista pues normalmente vas a seguir siendo priista pero si eres un luchador social las personas sus hijos los educan de tal manera que ellos también heredan ese compromiso esa lucha entonces es importante como yo como futuro padre educar a mi hijo con los valores para una buena sociedad para que se genere una buena sociedad este bueno me gustaría ya nada más para puntualizar Kimbal Jung es un politólogo dice recomendaciones para que se genere una sociedad consciente pide que se hagan se abran espacios de redes sociales de medios de comunicación que dentro de ellos se ubiquen temas y que de estos temas luego se ubiquen los problemas para que así se genere una participación primero antes de perdón antes de hacer la participación discutir discutir en los medios y que se generen llamadas que las personas escuchen escuchen a las personas que vean y de allí se pueda saber a dónde ir pero y que sea democrático pero que al final estas cuestiones todo esto que hemos logrado llevar a cabo no se quede ahí estático sino que las minorías al no estar de acuerdo de estas retomen estos temas y así puedan poner algunas cosas de las que les gustaría tener si se pudiera para que se llegue a un ambiente democrático me parece muy importante que estos temas porque muchas veces le decimos y cómo generar un cambio y esto aquí Kimball Jung lo está generando está generando un cambio por último como mi compromiso como comunicólogo en la facultad de ciencias políticas me gustaría que que o sea todo este conocimiento que yo les estoy dando yo lo he aprendido y lo he interpretado no sólo quiero que lo escuchen como una simple participación sino quiero darles de dónde saqué esta información y que ustedes lo interpreten y saquen de ahí conocimiento Eric Fromm el miedo a la libertad ese es uno de los libros que estuve leyendo Sigmund Freud estudia la psicología de las masas Kimball Jung lo que es la opinión pública y bueno pues espero que esta plática nos sirva para no como para terminar aquí que se quede sino que se vaya generando y ojalá y es un sueño que haya más jóvenes aquí y que haya más participación de los jóvenes este video tengo el conocimiento en la grabación de que pues se va a subir a YouTube gracias a las redes sociales lo van a ver en todo el mundo que no solamente en México se genere sino que también en todo el mundo porque todo el mundo en todo el mundo estábamos viviendo represión los jóvenes se están asesinando y nadie está hablando de este problema entonces este mensaje va para todos los jóvenes no sólo para México sino para todo el mundo muchas gracias